Nuestro libro ya está acá, es nuevo y es tan especial Una vez que lo tienes pasan cosas Viaje espacial, ya tú te vas de este mundo Viaje especial, prepárate y haz lo tuyo Ahora que lo tienes eres más veloz Tu mente creativa viaja rápido Un libro de actividad desarpado Ahora que lo tienes no puedes parar Hasta llenarlo todo Aventuras en el espacio Qué gran libro Para Cevalo de viaje con vos Tu mente crecerá Cada vez más El mundo vencerás Cevalo Consigue ya mismo nuestro nuevo libro Aventuras en el espacio En la librería de tu barrio O del shopping ¡Bing!